Tustepec VIP.com presenta Ya este es el quinto año que esté en estas condiciones como la llevamos Gracias y bendiciones para todos ustedes La misión del Radiotón de este año es recaudar fondos necesarios y suficientes para las necesidades de la diócesis del Tustepec y continuar con la construcción de la Catedral La Barca El objetivo de este Radiotón 2014 es superar la cantidad recabada en el Radiotón anterior con la participación de todos los fieles y comunidad eclesial para terminar la cimentación y la fachada de la barca con las siguientes estrategias y acciones En primer lugar nos hablamos del boteo El boteo que hemos hecho en los dos Radiotones anteriores ha sido muy bueno y lo mencionamos Este año queremos comenzarlo el 27 de abril iniciando con la celebración del Día del Católico en Edil Socharro con la participación del doctor y predicador Pepe Nava los predicadores de Guatemala y Puebla con un horario de las 9 de la mañana a las 5 de la tarde para posteriormente continuar con los jóvenes que se les está invitando Aquí nosotros pensamos recabar por persona la entrada 20 pesos que será una buena aportación yo pienso que será un trabajo de todo el día También tenemos nosotros pensado hacer una cena show el 2 de mayo como homenaje a las madres en el Museo Casa Verde con la participación del cantante Roberto Montalvo y el Trio Amistad iniciando a las 9 de la noche El boteo lo queremos hacer también en todas las parroquias teniendo un recorrido por las principales calles y avenidas de Trucepe con la pastoral juvenil y también con nuestros amigos locutores de la radio y de la televisión los donativos que se irán recibiendo en las oficinas de la parroquia las aportaciones en efectivo y en especie como son varillas de todos los grosores cemento, la grava que es muy necesaria alambrón, alambre recocido, madera y también clavos importante los clavos, se gastan mucho y se necesitan también mucho y las aportaciones que puedan llegarnos nosotros tenemos la oportunidad de darles un recibo deducible a impuestos las aportaciones que puedan ser realizadas se pueden también poner en la cuenta que tenemos nosotros y nosotros naveguemos en la barca hace el Banco Santander también el gran cierre del Radiotón que será los días 29, 30 y 31 de mayo a partir de las 4 de la tarde en el primer Radiotón en el primer Radiotón que se logró en el 2012 se recaudó una cantidad de 1 millón 7 mil 107 pesos y en el segundo Radiotón logramos la cantidad de 598 mil o 4 pesos yo pienso que estos datos son buenos tenerlos en la mente para ver si en este año que nosotros vamos a iniciar pudiéramos igualar o mejorar estas cantidades nosotros llevamos construido en lo que es la barca más o menos un 70% en obra negra y podemos mencionar que donde nos encontramos ahorita ya esta es parte de lo que es la iglesia es conocido con el nombre de lo que será la sacristía aquí es donde los sacerdotes señor obispo y todos los que estemos aquí para las celebraciones nos revestiremos con los ornamentos luego tenemos la parte que sigue que se llama el presbiterio que está a una mitad le falta justamente la mitad de lo que sería una circunferencia tenemos ya parte de los lados de las bardas que están ya bastante altas tenemos también nosotros a la entrada estamos formando ahorita la cimentación de lo que son las torres o lo que serán las torres y la fachada de la iglesia de la barca tenemos también más o menos ya determinado y definido lo que son las criptas yo pienso que tendremos la oportunidad de poder darles a ustedes un recorrido en todo lo que ya llevamos para que se vaya constatando y ustedes puedan informar con toda seguridad al pueblo de todo lo que ya nosotros tenemos hasta ahora el viernes 30 tenemos un show de Sony Music donde se presenta uno de los DJs más importantes de todo México y a nivel internacional el muy conocido DJ Pelos a lo mejor ustedes ya lo han escuchado han escuchado sus mezclas y el DJ Pelos va a estar mezclando totalmente en vivo desde el Parque Juárez de Tuxepet también acompañándolo la persona que más palabras puede mencionar por minuto el conocido Big Metra presentando también su show en Tornamexas y su show cantado también con música propia de él y dos personas más que lo acompañan y para cerrar este día con broche de oro unos chavos de una banda de rock mix también están tocando mucho a nivel internacional los 40 principales nos está sonando muy fuerte ellos son Red Bull si buscan por ahí por YouTube tienen muchas participaciones a nivel internacional grandes premios a nivel mundial y esta es la cartelera juvenil por así decirlo que va a estar presentando por parte de los 40 principales para el día viernes 30 de mayo DJ Pelos Big Metra y los chavos de Red Bull acompañándonos por parte de Sony Music y para el día 31 un baile popular para todas las personas que deseen acompañarnos ahora sí que para que vengan a divertirse a bailar con nosotros a cantar a pasársela bien en el cierre del radiatón se van a estar presentando con nosotros el peligro tropical de México nativo como lo conocíamos antes como Nativo Show ya muy conocido por esta zona tropical del país y seguramente muchas personas lo estarán presenciando y también acompañarnos este mismo día para cerrar con broche de oro Super Cumbia La Locura del Sabor dos grupos musicales que suenen muy fuerte a través de la mejor 106.5 FM que la gente los conoce la gente los espera y seguramente nos va a estar acompañando por parte de la mejor 106.5 FM para venir a bailar y a gozar un ratito y por supuesto darles el mensaje a todas las personas que nos van a acompañar que los accesos van a ser completamente gratuitos para presenciar esos shows pero si es necesaria la aportación de todos ustedes para poder continuar con la colaboración y así terminar y culminar lo que es la barca de aquí de Tuxtepec la catedral que todos estamos esperando esta es la cartelera que vamos a presentar para el viernes 30 y el sábado 31 de mayo en estas festividades de Radiatón 2014 muchas gracias el día ha llegado vamos a participar unidos con la fe lo vamos hoy a lograr estemos muy atentos sin poner mucha atención vamos todos mis hermanos a ayudar a Radiatón la baja nos espera empecemos a abordar nosotros marineros y Jesús es capitán María auxiliadora ella nos guiará el Espíritu Santo nos iluminará vamos todos juntos unidos con la fe en este viaje nos tenemos que lograr apoyemos todos hoy nos pongan emoción hoy es el día de ayudar a Radiatón apoyar no pierdas ni un momento vamos todos a cantar a vivir con emoción a Dios de buenas gracias ayudar a Radiatón apoyar ayudar no pierdas ni un momento vamos todos a cantar a vivir con emoción a Dios de buenas gracias a Dios de buenas tardes a Dios de buenas tardes la baja nos espera empecemos a abordar nosotros marineros y Jesús es capitán María auxiliadora ella nos diga su Espíritu Santo nos iluminará en esta barca hermanos vamos todos a viajar la fe es la estructura y el cimiento es la verdad serás bendecido con tu cooperación vamos todos mis hermanos reciban su bendición vamos todos juntos unidos con la fe en este viaje nos tenemos que lograr apoyemos todos juntos con gran emoción hoy es el día de ayudar a Radiatón ¡Venga! apoyar apoyar no pierdas ni un momento vamos todos a cantar a vivir con emoción a Dios de buenas gracias al rezar a Radiatón apoyar ayudar no pierdas ni un momento vamos todos a cantar a vivir con emoción a Dios de buenas gracias a tu rehusada a Radiatón ¡Gracias a tu fe! ¡Los vemos! ¡Los vemos! Pues en primer lugar seguiré agradeciendo su presencia su colaboración ya es el tercer año de este Radiatón en 2014 en nombre del Señor Obispo Él ha dejado Él ha dejado un mensaje Él no ha podido estar en esta ocasión pero Él deja un mensaje a todos ustedes y a todos los católicos y hombres y mujeres de buena voluntad voy a dar lectura al mensaje que nos deja nuestro Obispo José Antonio Fernández y el resultado ¡Felices Pascuas de Resurrección! Saludo a todas las personas aquí presentes de manera especial a los representantes de los medios de comunicación social radio prensa televisión a través de ustedes quiero hacer llegar mi agradecimiento a todos los católicos y personas de buena voluntad dentro de nuestras dioses de Tuxtepec y fuera de ella quienes con su oración y con su donativo efectivo y en especie han ido colaborando durante estos años en la construcción de nuestra catedral La Marca hoy por causas de fuerza mayor no estoy con ustedes físicamente pero está todo un gran equipo de colaboradores para informarles en general sobre este gran proyecto un sueño que cada día se va haciendo realidad un templo que será un icono para la cuenca de Papaloapan y para nuestra iglesia un lugar que será digno para alabar bendecir y fortalecer nuestro ser y que hacer como discípulos misioneros de Jesucristo también quiero informarles y anunciarles en particular la realización de nuestro tercer radiotón esperamos superar lo recabado en los dos radiotones anteriores para continuar avanzando con mayor rapidez en nuestra no quiere ver ahí no quiere ver ahí no quiere ver ahí ya de padre Cristian ya me quiere dejar y que un mira como está todo mira como estaba todo verdad es lo que estamos observando la verdad que si no nos ponemos las pilas al rato se nos cae todo esto ¿a poco no? hay que trabajar para la obra lo que hay que hacer hay que conocer todo esto porque dice uno para qué la van a tomar mira ¿dónde andan? mira 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 qué eras y Me han hecho los maquitos Ajá Los maquitos No, porque las maquitos No, porque las maquitos tienen un plato de mezcla Sí Ahora Yo tengo que tomar Jajajaj Jajaj 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 La siguiente ronda de preguntas Acabamos de hacer el recorrido por supuesto sobre lo que viene siendo ya la barca la catedral de aquí de San Juan Bautista Tuxepet y para los amigos de los medios de comunicación alguien que tenga alguna pregunta algo que quieran preguntarle a los padres El arquitecto Jajajaj ¿Hay algún estimado aproximadamente cuánto se necesita para poder concluir ya en los grupos económicos la barca? A ver el arquitecto Cristian No existe estimado porque tenemos que ver una realidad no hay presupuesto precisamente este es el objetivo de esta actividad de Radio Fondo reunir lo más posible porque el mercado está volante Todo esto no me corresponde a mí contestarlo en el sentido estricto simple y sencillamente como encargado del proyecto me toca decir al padre sabes que necesitas tantas varillas tanto concreto y a ver cómo le haces y a él es el que se cambia de la acción a ver cómo le haces lo demás igual es difícil contestar esa pregunta no hay un montón en una ocasión ya algunos de ustedes hizo una pregunta semejante y me decía cuánto es lo que tienen padre para iniciar y la respuesta fue lo único que tenemos es la fe y él se empezó a reír y ahora cada vez que me lo encuentro le digo mira la fe a dónde vamos y cómo vamos yo creo que el arquitecto yo creo que el arquitecto dijo una palabra muy cierta esto es lo que necesito y a ver cómo le haces y ciertamente ese ha sido ese ha sido el problema porque hay que tratar de buscarle ahorita tenemos nosotros una rifa de unos animalitos veinticinco novillonas y un semental al principio cuando esto lo comentábamos con el obispo se le hacía muy difícil entender bueno bueno la gente no sabe qué cosa es una novillona y empezamos y empezamos a hablar y empezamos a decir bueno una novillona es como una señorita ¿verdad? todavía no es vaca todavía no tiene no tiene becerritos es un animalito tierno pues que no ha tenido todavía cría y bonita y bonita más o menos cada una tiene tendrá un peso de 300 kilos y cada una de ellas ha sido pedida y donada hasta ahorita tengo yo 22 novillonas donadas y un semental me faltan tres animalitos y no me he preocupado por 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 conseguirlos justamente porque por el tiempo ¿no? yo qué hago con ellos a dónde los pongo cómo los mantengo entonces yo tengo que ir este ajustándome a los tiempos para para este buscar el lugar para ver quién es el ganador para ver cómo se les va a entregar con sus facturas o no sé cómo se dice a cada de cada animal y todo eso pues resulta un poquito complicado cuando uno ya lo sabe pues es fácil pero como uno no se dedica a ese negocio le es dificilillo pero la rifa es de 25 animalitos que nos reportarían más o menos un total de 3 millones de pesos si es que se logra porque hay que vender los boletos hay que ofrecer los boletos hay que salir a los a los este como le llaman ejidos a los ranchos donde está la gente que entiende esto y más o menos hacerle la la venta por un lado por otro lado tenemos nosotros este lo del radiotón tenemos también los las aportaciones que para mí en lo personal el señor lo mismo me dice padre escribe lo lo que sucede aquí porque han habido cosas sorprendentes uno ni sabe ni se imagina pero la gente llega y dice aquí traigo esto como ejemplo yo en una ocasión se me ocurrió hacer un puesto de tacos tacos al pastor yo digo aquí se venden mucho los tacos y me puse a hacerlo y lo tenía ya conseguí el carrito conseguí la carne conseguí las tortillas conseguí las personas que me ayudaron pero no me resultó y quebré a la segunda vez y andaba yo tratando de entregar lo que me habían prestado como el el cilindro de gas y todo eso y andaba una señora atrás de mí yo caminaba por una parte y ella me seguía hasta que me detuve y le digo bueno qué cosa es lo que usted quiere y me dice padre yo aquí le traía este apoyito en una servilletita y cuando yo lo desvolví eran 10 mil pesos yo se lo comenté al señor obispo y le dije el señor obispo me dio un sentimiento bien bien grande en mi corazón porque a veces uno ve a las gentes y no se imagina ¿verdad? 10 mil pesos lo que representa para una pobre señora aquí le traigo esto padre para que se ayude y como esta yo podría estarles contando muchísimas que han estado llegando con una buena disposición con una buena nosotros estamos muy agradecidos con los locutores de la radio con el apoyo que nos han dado para la misa de las 10 de la mañana para lo del Radiotón porque realmente con su difusión y su ánimo nos han ayudado mucho a que nosotros fortalezcamos nuestra fe para lograr el propósito otra pregunta ya contesté todas alguna otra pregunta que quieran realizar otros medios de comunicación que ha hablado lo que tiene para sí hemos buscado el apoyo sobre todo del gobierno hemos recurrido al gobernador hemos recurrido a los políticos hemos recurrido aquí a la a la presidencia y hemos estado como se dice lanzando la red la situación del país es difícil y sobre todo ahorita lo de la cuestión esta de la de los dineros ¿cómo se llama? la hacienda lo fiscal es difícil no sé pero pues tenemos mucha confianza de que cualquier día de esto nos llegue un pececito gordo ¿verdad? y nos ayude a salir adelante hemos tirado el anzuelo con el señor Slim hemos tirado el anzuelo con varios señores gobernadores como el señor Murat como el señor este jue como otros otros señores que están en las cámaras ahí en lo alto y les hemos presentado el proyecto les hemos dicho de lo que estamos les hemos dicho que nuestro pueblo está sufriendo bastante ya no puede y que necesitamos la ayuda de los poderosos por otra parte los empresarios todos ellos ciertamente lo han oído todavía no han podido ellos bajar y darnos lo que vamos necesitando pero pero si nos han ayudado sobre todo en cuanto a especie por ejemplo a la arena los camiones los camiones que a veces se necesitan la misma grava la maquinaria pues yo creo que son aportes que si se van este haciendo números uno va pudiendo sacar un porcentaje después definitivamente nosotros estamos muy sabidos y contentos porque la gente sencilla la gente de la fe la gente que está oyendo todos los días la celebración que está dándose cuenta no nos ha dejado de ella hemos recibido nosotros tenemos un apoyo continuo y constante los domingos con el pesito fue una idea muy buena que nació nació de un padre un sacerdote por ahí que nos dio la idea y luego no sabíamos cómo hacerle para pedirlo porque pedimos la colecta de la ofrenda esa se da por fe y luego les pedimos que nos apoyen con un pesito y hace un año estuvo con nosotros el nuncio apostólico y nos dijo ya no pidan un peso pidan dos y estamos nosotros con el pesito y eso nos ha ayudado mucho porque llega de todas las parroquias hemos estado juntando al año del pesito más o menos un millón de pesos y eso es algo bueno de parte de los periodistas también ya se acabó ya se acabó bueno en vista de que ya no hay ninguna otra pregunta más que realizar de verdad muchísimas gracias a todos los medios de comunicación presentes a esta conferencia de prensa y por supuesto el comité organizador de aquí de Redentón 2014 les hace la invitación para que pasen a degustar un pequeño refrigerio algo sencillo pero hecho con todo el corazón muchísimas gracias y alguien puede dar la hora en este momento no sé si son días o son tardes ya buenos días entonces perfecto así es que si gusta pasar a tomar un refrigerio y agradezcan muchísimo gusto lo pueden tomar gracias tienes tu negocio y quieres incrementar tus ventas anúnciate en nuestro portal web contáctanos escríbenos a info arroba tuxtepet vip.com o bien llámanos al móvil 287-114-8290 Tuxtepet Oaxaca México ¡Gracias! 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 ¡Gracias!